Allá en Japón, allá en Tokio, una ruta vio pasar una flecha a casi 300 kilómetros por hora. Él encima, con mirada de águila, con una atención casi de francotirador, ante cada cosita que pudiese aparecer en su camino. 300 marcaban los relojes. Algunos relojes se paralizaron, destrozando incluso la propia ley de la relatividad de Einstein. En el otro lado, aparece él, de pavón arriba. Fiat 1500. Dodge. Perdón, Dodge 1500. Ruta Nacional 232. Los Urgentes. Los Urgentes. Córdoba. Apurado. Pisa su auto. ¿Y a cuánto fue? ¿Cuánto te dio? ¿A cuánto llegó? Tabla, eh. Casi 300 dio el pato. No te achiques. ¿Napta común o súper? Alconasta. ¿Cuánto te dio? No, el día que lo puse tabla, tabla, que yo mismo me asusté porque las revoluciones estaban prácticamente 3.500 revoluciones por minuto. Y el motor, el motor rugía. Humbo, humbo. Golpeaba un poco válvula. Él pone en cambio a 8.000. Él tira a cambio 8.000, 8.500. No, yo tiro, eso no, no tiro. ¿A cuánto tiras vos? ¿La segunda cuánto la tiran en el Milky? 2.500 ya ha sido el segundo. Lo que pasa es que no quiero forzar porque es un auto que tiene la tapa soplada, la junta soplada y está rectificado. Ya me dijo el mecánico, ya le cepillo la tapa varias veces. Ya no hay más margen de cepillo. Ahora, a ver, el K-180, ¿no era más picador? Era más picante. Era más picante. Lo que pasa es que yo, en la época de Lopel K, yo usaba trucos. Te voy a pasar hoy mismo si te interesa. ¿Te vas a pasar trucos? Me interesa, me interesa. Para potenciar. Yo ese día en los urgentes, en la recta larga que está en la entrada del pueblo, con viento a favor. Por favor, decilo despacito porque pone así que mentí. ¿Sin portaequipaje o con portaequipaje? Porque el portaequipaje te saca, te saca. Eber, no exageres porque después te tirlan a vos de mentiroso. La del portaequipaje no la tira. Claro, él no. Él es piloto profesional. A él le creen, guarda, guarda, porque después te tirlan de mentiroso. No exageres. Sacale antes de que echarle. Con portaequipaje. Con buchaca arriba. Con ropa, vos a dormir, todo. El colchón dado vuelta, ¿viste? El colchón dado vuelta. El colchón era como una lengua de juego. Que me iba así. Yo veía, la ruta la veía de ratos. Cuando el colchón... Cuando el colchón embolsado, si no me veía nada. Yo he levantado el fierro, no he levantado. Yo he levantado. ¿Cuánto te dio? 117 kilómetros. El par. 117. Con viento a favor. ¿Cómo es la vida a 117? ¿Cómo pasa la ruta al lado? ¿Qué ves a 117? No ves nada. Los postes de lupa dicen peines. Te pasa... Tu vida te pasa peines de tus ojos. Te pasa peines de tus ojos. Pero yo, ¿qué pasa? Yo había hablado en esa época. Yo era muy amigo de Cupeiro. Cupeiro comía en casa. Jorge Omar del Río. También. Y ellos me habían enseñado un truco que yo usaba. Ponerle la salina al combustible. Dos pelotitas. ¿No había una época en que yo usaba eso? Dos pelotitas. No más. Porque si te pasás... Explotaban los pistones. Ah, si te pasás explotaban los pistones... Explota el pistón. Lo descabella. ¿Y qué otro truco había? Cruzar las levas. No, truco... Sí. Yo había tocado árbol de leva. Está tentado. Le toqué árbol de leva. Sí. Las gomas bien infladas. ¿Gomas? Recapadas. Recapadas. La noche previa, una espiralcito porque un mosquito ya la mierda. No puedo, no puedo, Alejandro. Se quebró. Se quebró. Se quebró. Vamos un tape y ya volvemos. Porque pienso que el Opel K es muy fuerte. ¿Qué recordás? El Opel K. Con el acuerdo del Opel K. Con colita rutera. ¿Con colita rutera? La inducción. La carga electrostática. Te mete una patada. No. No, no voy a buscar. Y lo recuperemos de verdad. ¡Gracias!